Para nosotros es un verdadero gusto poder presentarla a la licenciada Virginia Bagel, psicóloga especializada en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente. Es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Virginia es docente, conferencista y escritora. Virginia, un gusto, muy buenos días y bienvenida a Imaginaria y Virtualmente a este norte de Santa Fe. A ver. Estar invitada en tu programa. Bueno. Bueno, Virginia, realmente esto es fruto del trabajo, de la investigación, de gente que también nos acompaña, nos indica, nos sugiere. Y dicen, ustedes que fundamentalmente tratan de trabajar temas importantes y que siempre dicen que hay que ir más hacia arriba. Bueno, Virginia te va a dar realmente una lección magistral de lo que es la felicidad. ¿Es así realmente? No sé si tan magistral, pero sí puedo decir que para mí he ido aprendiendo de personas que estudiaron esto académicamente y también mirando hacia adentro, ver cómo activar la felicidad. Les cuento por ahí para quienes no son psicólogos e imaginen que cuando uno va a la facultad de psicología uno aprende sobre todo cómo desarrollar felicidad, es una palabra, José, que no se nombra, es ninguna cátedra. No existe esa palabra, ese concepto. La psicología occidental se caracterizó sobre todo, ahora está saliendo de eso, pero sobre todo por señalar lo enfermo, lo patológico, lo disfuncional. Entonces salimos de la universidad sin hablar de ternura, sin hablar de solidaridad, altruismo, felicidad. Y hasta parece una palabra inapropiada, feliz Navidad, más o menos así, desacreditada. Y cuando miramos las psicologías de Oriente, que yo hace 36 años ahora, justito ahora que me gradué de psicóloga, me parece que hoy es mi cumpleaños de psicóloga. Mirá vos. En estos 36 años, un rato largo, en estos 36 años, dediqué toda la vida a estudiar las psicologías de Oriente y tratar de integrarlas con Occidente, que es una tarea que hacen muchos en todo el mundo. Y en Oriente hay psicologías de 2.500 a 5.000 años atrás de Freud. O sea que hay tácticas, hay trabajo sobre las mejores virtudes, las mejores emociones, y también cómo menguar los estados de que existieron siempre iguales, el miedo, el enojo, la tristeza. Siempre el humano sintió lo mismo hace 2.500 años en Oriente también. Pero los monasterios se han ocupado de ver cómo salir de esos estados hacia otros que permitieran la propia evolución, pero siempre, como vos sabés, que la propia evolución solo viene cuando también consideramos al otro. Y la felicidad en línea directa a poder saberse siendo con otros, intersiendo, dice un monje vietnamita, intersomos. Nadie es solamente el feliz. Esas son cosas del ego y duran lo que un peinado en el viento. O sea que, bueno, es una felicidad muy pobre que podríamos decir que es otra cosa. Es un narcisista. Entonces, el discernimiento es entre felicidad y placer. Son dos cosas bien diferentes. Y en lo que esté a mi alcance, en el ratito que disponemos, me encantaría poder contarlo. Pero en esta conversación me gustaría, no sé si querés preguntarme o agregar algo. Sí, sí, está bueno eso. Que la felicidad no es necesariamente placer, ¿no? Sino que va por otro andar nivel. Exactamente. Inclusive, todas estas prácticas y psicologías de las que estoy hablando son las más estudiadas por los neurocientíficos. Se llaman neurociencias contemplativas. Y se ve que el núcleo del cerebro que obedece al placer es un núcleo muy pobre y muy pequeño. Que se enciende en tanto dura la fuente de placer, pero inclusive se apaga antes. Alguien siente placer porque por fin tiene el nuevo celular. O por fin va al viaje a no sé dónde. Pero cuando llega allá, ni es tan lindo como esperaba. Y el celular nuevo empieza a ser viejo desde que lo tiene en la mano. O sea, el placer es evanescente. La felicidad, en cambio, abarca muchas áreas del cerebro. Y entre ellas, una parte que uno la siente ligada más bien en el occidente a la tristeza. Que es la compasión. Curiosamente, la felicidad verdadera, la que no se destaina con el viento, depende de dos cosas en particular, de dos factores en particular. Uno es la práctica de aliviar la vida de otros. Llamémosle altruismo, llamémosle cariño bondadoso hacia cualquier ser. Porque los otros pueden ser personas o animales, las plantas, el planeta. Ser un activista de la vida. Esté uno inscrito o no. Puede uno ser un activista unipersonal. Sin ser parte de una agrupación por los bosques, no sé lo que fuere. El ser altruista enciende los núcleos de felicidad del cerebro. Y otro punto de estas dos, dos patas de la felicidad, es, esto lo aprendí de un monje benedictino que hoy tiene 94 años, y es austríaco, pero tenemos la suerte de que está en Argentina, viviendo por un medio año, por lo menos va viviendo acá en los últimos años, y es pionero de esta psicología. Y lo que él fue mencionando es que uno tiene la idea de que si es feliz, va a ser agradecido hacia la vida, por haberle dado motivos de felicidad. Que la verdad es que es al revés. Uno puede practicar la gratitud. Cuando uno practica la gratitud, enciende los núcleos de felicidad del cerebro. Y yo lo veo, no sé, yo vivo en un pueblo pequeñito, después de vivir 25 años en Buenos Aires, volví al pueblo de campesinos de mis abuelos polacos, los gawels son todos polacos, de ambas partes, de padre y de madre. Y la verdad es que aquí es tan común, como se dice, tener una atención. Juntás fruta y pensás en tu vecino, que está, no sé, que necesita limones porque tiene al niño con problemas de vitaminas. Y le llevas los limones, o sea, hace un pastelito, y le va al médico que te ha atendido con tanta devoción y con tanto amor. O sea, si está atento los unos a los otros, si es agradecido, se para uno antes de comer y uno agradece, como en tantas tradiciones, el alimento que está en la mesa. Y cuando uno se pone a aislar, allí está desde, no sé, el camionero que llevó lo que hacía falta para ese alimento, el que lo cocinó, el que lo cultivó. De modo que ser agradecidos es como una garantía de mantener el contento, dicen los taoístas, un ánimo contento, gozoso. Y una palabra que casi ni se usa, el regocijo. Inclusive, y esto vos lo conocés muy bien, siendo parte del Club de León, es tan de toda la vida, el regocijo por el logro del otro. Cuando el otro avanza por sí mismo, ¿por qué no le pudo dar una mano? Entonces, es como que las fuentes de felicidad se vuelven casi inagotables, no siendo por ello uno trivial, porque justamente como es agradecido y está atento al entorno, va a estar atento a las injusticias y a defender la dignidad propia y de los más vulnerables. Entonces, no es que sea una cosa como las publicidades de las medicinas que todos sonríen. No, no. Hay capacidad de decir no basta protestar, promover, y eso se vuelve parte de la fortaleza de esa felicidad. Defender al otro también. Cuando no se puede ser agradecido, dice Robert David Ángel Rask, que es este monje de la Fundación Vivir Agradecidos, si no puedo agradecer, puedo protestar, puedo ir y decir esto no puede seguir así, y ahí sentimos la fortaleza de estar con otros para defender al que por ahí no tiene voz propia. Entonces, esa es como una fortaleza desde donde ejercer la felicidad y compartirla con otros. Está bueno, está muy bueno. Y acá dice un oyente, José, pregúntale, por favor, quienes somos depresivos, ¿qué alternativas tenemos? ¿Es que la psicología transpersonal nos puede dar alguna vía de solución a nuestro problema? Mira, te cuento, dentro de lo que es el estado de tristeza, hay distintos matices, o sea que podemos estar tristes, estar amargados, estar de bajón, como decimos en Argentina, o en bajón, y la depresión ya sería un estado más severo, más constante, que se manifiesta y es importante este distinto. No es la misma tristeza que depresión. Podemos estar en duelo, por ejemplo, y estar apagados porque estamos dolidos, doloridos. Sin embargo, del otro lado, la depresión eso implica que la persona no puede afrontar su vida, no quiere levantarse, no quiere ver a nadie, no quiere bañarse, no quiere comer, o sea, se abandona a sí misma y ahí hace falta con mucha frecuencia medicación apropiada dada por alguien muy responsable, un psiquiatra muy responsable, un médico clínico a veces, y por otro lado, psicoterapia para poder ir viviendo, por decirlo así, eso que la persona no está pudiendo elaborar por sí misma, que puede tener que ver con la situación presente, por ejemplo, ha perdido el trabajo, hay personas queridas a las que no puede ver, no puede viajar a estar acompañando a su hermano que se enferma en otra punta por la pandemia, o puede ser por algo que se active y que es muy antiguo, hay veces en que se antiguan, se activan traumas antiguos, entonces, mucha gente durante la pandemia, lo que le está pasando es que al estar a solas, al estar poco acostumbrado a eso, empieza a entristecerse y esa tristeza es como que llama dolores antiguos, en ambos casos, por un lado, necesitamos pedir ayuda profesional, habiendo tantos terapeutas que están inventados, porque hay carreras que no son carreras, hace falta alguien certificado por el Estado, un psicólogo, un cáncero, que realmente ha pasado por los estudios necesarios y no es un terapeuta de un cursito simplemente y esa persona nos va a acompañar a recuperar y a comprender lo que nos pasa, a salir de ello y a ir hacia un Estado cada vez más pleno, a resolver lo que ha quedado de afuera, perdón, de atrás de nuestro pasado y si el afuera está difícil, a ir encontrando por dónde a pesar de todo hallar tranquilidad interior y cómo también encontrarse con personas que buscan lo mismo, eso ha sucedido siempre hasta en las guerras, las personas que se encontraban para leer juntas, cantar juntas, contarse cuentos, o sea, en medio de los bombardeos aguantar juntos hasta que la guerra o los bombardeos pasara, esa cualidad es comunitaria, necesitamos ligarnos a otras personas que tengan un espíritu de evolución porque aún lo más difícil se nos vuelve más fácil de sostener el tiempo, esto se estudió hasta en los campos de concentración, hay un autor que se llama Boris Ludnik que aprendió como estuvo él en campos de concentración, empezó a observar qué pasaba con las personas que apostaban a la vida aún bajo semejantes situaciones y bueno, no obstante tenían una actitud gentil hacia el compañero de desgracia, una actitud de proteger al niño, al más viejito, al que estaba más huesudo, a estar con el otro y esas personas fueron las que salvaron la vida, las que pudieron seguir adelante y que hoy en día las vemos dando por ahí charlas, entrevistas, están vivas en todo sentido, no han muerto pero además están vivas viviendo con mayúsculas tan vibrantes todavía, es un gran trabajo de autofortalecimiento. Virginia, dice este mensajito, consultala por favor a Virginia, una persona entiendo de feliz cuando está sana de corazón, que es lo que influye en todas sus reacciones y comportamientos. Está muy bueno eso, sí, sin duda que sí, la alegría es una cualidad del espíritu, del corazón sano, es más, mi mamá es una huérfana de 89 años ahora pero quedó huérfana a los 6 meses y tuvo un papá muy violento y una cosa que molestaba mucho a ese papá que le había pegado con cadenas, con palos, era la alegría que mi mamá tenía. Mamá nació alegre, se crió en los orfanatos pero es una viejita alegre que todo el mundo encuentra expiación en ella, toma cursos virtuales, sigue haciendo cosas desde su cuarentena pero siempre fue alegre es como una condición de ella independientemente de sus situaciones externas entonces hay personas que es como que nacen con esa chispa otra se les apaga por un tiempo esa chispa por algo que pasa hay un algo que entenebreció esa chispa de alegría ahí es donde necesitamos ayuda de un terapeuta que nos vea más allá de nuestros síntomas que nos vea como personas que podemos desplegarnos y nos va a acompañar seguramente a ponernos en contacto con otros que amen la vida otros que aman la vida haciendo sobre todo vamos a encontrar que hacen activismo y ahí agregarían los que ayudan a otros que en nuestro país hay así como hay tantas cosas que se ven por el noticiero pero no se muestran tanto las otras hay gente altruista por todas partes hay gente altruista haciendo de a uno acompañando a un vecino que no puede entre varios de una comunidad las mamás de un colegio y después serán de redes entonces cuando uno participa de eso va viendo el otro costado más luminoso de la vida y va encendiendo neurotransmisores que son los juguitos del sistema nervioso central cuando uno está en depresión tomando la pregunta de Dior a uno le pueden medir en sangre y orina que faltan ciertas sustancias particularmente serotonina que no las cerega el cerebro curiosamente se ceregan al intestino la mayor parte pero hay una baja que es muy notable o sea que no es subjetivo el psiquiatra dice me parece que está depresivo no hay análisis hoy en día y cuando la persona con ayuda de medicación se hizo falta con terapia empieza a salir a la vida otra vez eso lo va a hacer heredar su propio sistema nervioso y en algún momento con la ayuda del médico va a ir dejando el antidepresivo superó su duelo superó la tristeza que venía desde atrás y empieza a aparecer en forma natural las ganas de conectarse con la vida es a través de cultivar cosas de jugar con los animales muchas personas que hacen altruismo hay veces en que tienen dos fuentes de tristeza una es que los aplasta la propia empatía pero tanto dolor les hace volver a casa sintiendo que no alcanza lo que yo ve ni lo que nadie ve y cuando ve tanta corrupción hay dolor hay enojo hay impotencia entonces se produce lo que se llama trastorno de desgaste por empatía y ahí hay que cargar pilas porque hace falta que la persona no pierda su cualidad de compasión y su cualidad de alegría porque lo que uno da es lo que uno es entonces por un lado está la compasión que desgasta y por otro lado el enojo que produce ver ciertas cosas que uno podría que si no hubiese tanta corrupción en el sistema que fuere podría no suceder eso entonces la persona ve que un niño muere simplemente porque alguien te llevó el dinero que era para que viese antibióticos en el hospital entonces podría no haber muerto porque era una tontería lo que tenía hace falta estar con otros para no perder la alegría de servir y también saber que hay leyes más grandes que uno entonces si no puedo como decía la madre de esa de Calcuta si no puedo darle de comer a 100 le doy de comer a uno hago lo que yo puedo porque la impotencia puede sino quitarle las ganas de servir que es parte del sustento de la alegría está bueno fíjate que lindo lo que está ocurriendo porque los oyentes rápidamente también nos envían algunas frases como esta que dice agradecer es el arte de atraer cosas buenas a uno por eso tenemos que estar agradecidos y otro que dice ser feliz es una decisión que hay que tomar todos los días que no depende de las condiciones de vida que uno tenga sino de la actitud con la cual enfrentar cada uno de los problemas la felicidad es eso decidir ser feliz está más que bueno está más que bueno hay un un punto en particular que yo vine investigando durante tantos años de trabajar con gente y es que en occidente tenemos un altísimo nivel de auto odio auto odio auto odio es tan raro que el día de la palabra se dice pero hay un auto rechazo hacia como somos hacia como pensamos no se me ocurrió decirle esto antes ahora que terminó la discusión recién ahora o sea sentirse que uno es tonto torpe rechazo hacia el propio cuerpo auto rechazo entonces en ese auto rechazo hace falta un trabajo profundo para encontrar alegría porque es muy difícil ser feliz si convivo con mi enemigo pero sobre todo si mi enemigo soy yo porque es con quien voy a vivir y morir todo el resto que me quede entonces el aprender fíjate que es tan triste la relación que solemos tener con nosotros mismos entre los seres que más amamos no le decimos yo te estimo hijo mío o a la pareja o a la mamá yo te amo te quiero tanto pero cuando hablas de mí la palabra es autoestima es una palabra muy pobre que lo único que puede producir es en el vínculo con uno mismo es tristeza claro es tristeza no sé si un hijo al dinero y te dijera papá yo te estimo y la verdad es que uno feliz no se sentiría entonces es una transformación de la identidad hacia la autovaloración no egoica entonces a partir de así de estar contento así como me alegro con el logro del otro los budistas por ejemplo que es una psicología muy interesante aunque yo no tengo ninguna religión en particular hay psicología detrás de cada una de ellas y lo que invitan es antes de dormir ponderar el propio logro de decir hoy hice esto bueno hoy hiciste radio hoy hiciste tal cosa te ocupaste de tal persona hice algo bueno por mí comí sano por mí me saqué a caminar y eso es parte de la felicidad porque uno también se agradece a sí mismo eso es parte de la gratitud es no arrogante es simplemente natural decir que bueno es ese esfuerzo porque acá se ve el logro entonces agradecerse a sí mismo es parte de la felicidad que implica el ser agradecido es justo y necesario que lindo en cualquier momento vamos a seguir esto dice que bueno José es escuchar a Virginia Gawel en una radio de la ciudad gracias José por esto y también hay un saludo para vos muy especial de Daniel Bailat así que te dejamos un saludo un saludo del cariño y seguimos en cualquier momento Virginia muchas gracias muy atenta un gusto un gusto y un honor un abrazo muy grande a toda tu audiencia y muchas gracias por esta invitación gracias 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 Virginia Gawel charlando con nosotros ella es psicóloga es docente es escritora es conferencista y acaba de hablar con ustedes Vía Libre somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada Gawel 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 Gawel